Sentir un vacío, está bien, estancarse, está bien, sentir tristeza, está bien, llorar, está bien, no entender, está bien, reflexionar, está bien, intentar, está bien, fracasar, está bien, persistir, está bien, descubrir, está bien, explorar, está bien, no encajar, está bien, conocer, está bien, aceptar, está bien, amar, está bien, transmitir, está bien, brillar, está bien. ¿Saben lo que es una utopía? Es un mundo ideal, una realidad y vida idealizada, perfecta. ¿Saben dónde inicia la vida perfecta? En el momento que aprendes a disfrutar de la luz del día, de la música exterior y de la que tú reproduces. Comienza cuando notas que llega un momento en el que sientes que todo se vino abajo y que aprendes que tener emociones encontradas es parte de disfrutar y te enseña a vivir. Cuando sabes que puedes hacer algo para recoger lo que parece escombros. Cuando entiendes que está bien sentirte triste cuando cae la lluvia, pero que también puedes bailar al son de ella. Cuando lloras y ríes, cuando sabes que vives, que quieres vivir, ahí empieza la vida utópica. Cuando te encanta el cielo y lo más mínimo te hace sentir esperanza. Cuando aprendes de perder y disfrutas de ganar. Cuando compartes una tarde con tu abuelo viendo televisión y finalmente duermes. Ahí es donde comienza la vida y puede comenzar una y otra vez, incluso cuando se termina.